Estaba saliendo de la panza de mamá El médico gritaba al ver mi postrosa cara El clínica se ardía y los gritos de mamá Y mi padre se reía por no vomitar Fue ese día mi hermana se sopocó O el parto continuaba y la gente se emborrachaba O en esa tarde de abril en que mi vida se forjaba O el piso estaba lleno de placenta coagulada Y mi padre arrodillado metiéndose un puñal Salven al niño, baten al doctor Salven al niño, baten al doctor O el piso estaba lleno de placenta coagulada Y la muerte fue ese tarde de abril en que todo el mundo vino a verme Mi cuerpo era raro Y mis ojos transparentes fue que mi padre gritaba Me crezco de un puñal Salven al niño, baten al doctor Salven al niño, baten al doctor ¿Qué esperaste? ¿Y me rendiste? ¿Y me rendiste? ¿Y me rendiste? ¡Jesús! Míjito plombervillo chino Dice que si no tiene nada bueno para decir No diga nada ¡Gracias!